... Soy plenamente consciente del trayecto... ...por esto os quiero dar la enhorabuena... ...os quiero dar la enhorabuena por el resultado... ...os quiero dar la enhorabuena por la simpatía... ...y por vuestro carácter con el público valenciano... ...con el público español... ...con vuestras compañeras de otras nacionalidades... ...no solamente habéis sido un ejemplo sobre el tapiz... ...sino que seguís siendo un ejemplo fuera del tapiz... ...y este espíritu deportivo... ...pocas veces como con vosotras... ...se puede casi tocar con las manos... ...que se puede, que se debe... ...buscar retos, luchar por tus sueños... ...y hacerlo compatible con ese estilismo tan maravilloso... ...con un equipo de todo tipo y condición... ...que es capaz de llenar nuestros corazones como lo habéis hecho... ...de esas ocasiones en las que... ...oye, ser presidente de la Generalitat... ...te confiere algunos privilegios... ...este es de los que dices... ...qué gusto poder estar tan cerca... ...de estas campeonas tan extraordinarias... ...yo no quiero poner más presión para los Juegos Olímpicos... ...ni para los europeos... ...porque efectivamente a una de vuestras compañeras... ...le he preguntado cuál es... ...el siguiente reto... ...y rápidamente sin pensar me ha dicho... ...descansar. ...muy bien, gracias... ...gracias... ...y a ver... ...y a ver... ...y a ver... ...y a ver... Gracias.